Hola amigos bienvenido de nuevo su canal aprende fácil y bien el día de hoy continuamos con nuestro curso de Word y nos han pedido que les demos este capítulo sobre lo que viene siendo la aplicación o la opción llamada Smart Art. ¿Qué es Smart Art? En Word dentro de lo que es la cinta insertar nosotros tenemos la opción de insertar objetos como imágenes, como formas, gráficos y hay una parte que se llama Smart Art. Para todos aquellos que nunca lo han utilizado Smart Art viene siendo una especie de diagramas o elementos gráficos que podemos insertar en un documento de Word o claro también hacer solamente ellos por separado. Para que se den una idea con Smart Art ustedes van a poder cumplir con todos aquellos requerimientos de una tarea, de un trabajo donde ocupen sacar por ejemplo un organigrama, un mapa conceptual, una línea de tiempo, por qué no una pirámide nutricional, todos aquellos diagramas que de pronto lleguemos a ocupar los podemos sacar con la opción Smart Art. Imaginemos que estamos en la escuela o que estamos creando un negocio, una empresa y queremos crear un Smart Art de un organigrama. El organigrama, para los que no lo saben, es la exposición gráfica donde se muestran los puestos de una empresa para saber quién es el gerente, quién es el director, quiénes están bajo su cargo, quién es tu jefe superior, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo con un organigrama. Si yo necesitara hacer un organigrama aquí en Word, yo inmediatamente en el punto donde lo necesite voy a entrar a la cinta insertar y le voy a dar clic donde dice Smart Art. En esta parte de Smart Art, al momento que le demos un clic, aparece la ventana con los diferentes tipos o categorías de Smart Art. Ejemplo, hay de listas, hay de procesos que son los ideales para hacer lo que vienen siendo los mapas conceptuales, los de ciclos que sería ideal, por ejemplo, cuando puedas hacer el proceso de un elemento, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo de cómo se lleva a cabo un producto, un proceso. Los de jerarquía son los que se les llama organigramas. Son en este caso para mostrar los puestos de una empresa en forma jerárquica. Los de relación, los de matriz pueden ser aplicados en lo que es probabilidad estadística. Los de pirámide se pueden aplicar en cualquier grupo de elementos que quieras tú mostrar de menos a más o de más a menos. Por ejemplo, aquellas que miramos en las revistas o en los cereales donde te mostraron una pirámide nutricional, que es lo que debes de comer poco, que es lo que debes de comer mucho, etcétera, etcétera. Entonces los Smart Art hay de varios tipos y de varios estilos. Digamos que tú necesitas ahorita ser el que dijimos, el organigrama de una empresa o de una escuela. Vean, vamos a jerarquía y ahí tenemos varios estilos. Tenemos el organigrama, vamos a llamarlo así, básico o sencillo, pero también tenemos algunos que pueden mostrar en lugar de cuadros, algunos semicírculos o inclusive algunos que muestran círculos y también para agregar la fotografía de cada persona de esos puestos. También los tenemos en forma horizontal, no nada más en vertical. Podemos crear un organigrama en forma horizontal de izquierda a derecha y cada uno de estos estilos, si tú ahorita seleccionas uno y después quieres cambiarlo, claro que lo vas a poder hacer gracias a la cinta que se va a aparecer de diseño y formato para los Smart Art. Entonces vamos al ejemplo. Queremos crear un organigrama. Vamos a irnos aquí a jerarquía y vamos a escoger digamos el sencillo. Damos un clic y al dar a aceptar te va a aparecer en tu Word el organigrama base, algo así como un molde o algo así como una plantilla donde partir. No tiene que ser exactamente igual como el que tú necesitas, pero tú irás agregando o irás eliminando las cajas que tú no necesites o aquellas que quieras incorporar. Vean, aquí nos puso un título o una caja superior y después puso una caja a un lado. Cuando ustedes ven una línea principal que tiene una línea a un costado, esto se le llama ayudante. Es como cuando quieres indicar que este puesto tiene una mano derecha o una persona que está estrictamente al servicio de esta persona. Sí, como los famosos ayudantes o secretarios particulares, ¿no? Y acá abajo pues los demás puestos. Imaginemos que queremos hacer el organigrama de una escuela donde la cabeza es el director. Después habrá un subdirector, habrá algunas secretarias, algunos intendentes. Entonces, ¿cómo haríamos para crear el organigrama? Vean, para eliminar cajas que tú no ocupes, lo único que hay que hacer es darle clic a la caja con tu mouse y después le puedes decir con la tecla del o suprimir de tu teclado, los podrás eliminar o muchas personas que les encanta el mouse le podrán dar encima clic derecho y por ahí buscar la opción de eliminar. Para mí es más sencillo con el teclado dándole de lo suprimir aquella caja opuesto que tú no necesites. No se preocupen, el organigrama está preparado para solito acomodarse, está preparado para que lo que tú le quieras escribir lo escribas ya y no te preocupes por el tamaño de la letra de si cabe o no cabe porque vas a poder escribir y el solito se va a ajustar. Vean, supongamos que vamos a empezar con el puesto de director. En la parte superior damos un clic y vamos a poner director. Podríamos poner licenciado Juan Pérez López, director, pero ahorita en este ejemplo vamos a poner puro puesto. Director, miren cómo la letra solita, solita se acomodó. No tienes tú que irte a cambiar la letra, bajarle, subirle, nada. Solo se va a acomodar. Si tú escribes un nombre muy largo como el que dijimos ahorita, también se va a acomodar. ¿Puedes dar enter? Claro que puedes dar enter para escribir en varios renglones. Solo se va a acomodar siempre la caja. Ahora, tenemos al director y vamos a suponer que del director hacia abajo necesitamos nada más unos puestos de mando, pero no ocupamos, él no tiene un ayudante, un secretario particular. Entonces, esta cajita la toco y como me estorba, me sobra, aquí voy a usar la tecla DEL o SUPRIMIR. En su teclado la encuentran arriba de las flechas de direccionamiento. Arribita dice DELETE o si está en español dice SUPRIMIR. Vamos a darle clic a la tecla y vean, se elimina y se acomodan los demás puestos. Supongamos que nada más tenemos después del director dos jefes de área, nos sobra una caja. Podemos eliminar cualquiera de estas tres, la que sea. Solita la puedes eliminar señalándole y darle un clic y se va a acomodar. Vean, si gustan vamos a eliminar esta. Damos un clic, presionamos la tecla DEL o SUPRIMIR y vean como solito se acomodó. Ahí está el organigrama. Entonces, este organigrama va creándose poco a poco y tú ahorita estás aprendiendo que la tecla DEL o SUPRIMIR es para eliminar. ¿Qué pasa cuando tú ocupas cajas? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a completar que este director tenga aquí una secretaria. Vamos a corregir aquí la letra, vamos a poner todo en mayúsculas. Secretaria, doy enter y le voy a poner del matutino. Supongamos que es una escuela que tiene dos turnos y a esta le damos un clic y le vamos a poner secretaria, enter vespertino. Vean cómo se acomoda todo solito, solito, solito. Supongamos que la secretaria del matutino tiene en este caso, acá abajo, un puesto donde ella manda aquí a una persona que puede ser el prefecto o que puede ser en este caso el intendente y necesitamos un puesto aquí abajo. ¿Cómo se le hace en los SmartArt o Organigramas para agregar elementos? Esto se hace gracias a la cinta que les va a aparecer acá arriba. Acuérdense que cuando señalamos algo en Word, se marca y aparece una cinta para hacerle cambios. Vean, si yo le doy clic afuera, desaparece la cinta. Si tú necesitas hacerle cambios a esto, primero hay que señalarlo. Si le damos un clic al SmartArt, vean cómo aparece la cinta. La cinta de SmartArt está compuesta por diseño y por formato. Son dos cintitas en la cual una te sirve para seleccionar el estilo de tu SmartArt y en la otra para darle presentación en la letra y en el color. Aquí en diseño de SmartArt van a ver cómo agregar formas. Para agregar formas es bien básico, nada más sigan estos dos pasitos. Son dos pasitos. Para agregar un puesto o algo a un SmartArt, lo único que tienes que hacer como primer paso es señala el objeto, la caja a la que le vas a crear el puesto. Ejemplo, si a secretaria matutino le quiero crear acá abajo un puesto para ponerle acá que manda al intendente, entonces tengo que darle clic aquí a la caja de secretaria y ya dándole clic, ahora sí. El paso dos es irnos a donde dice agregar forma. Siempre será aquí donde dice agregar forma. Aquí le damos un clic y vean las opciones que aparecen. Aparece agregar forma detrás, delante, superior, debajo y asistente. Eso está muy fácil. Detrás y delante lo que harían sería agregar una parte de esa figurita en la parte de al lado izquierdo o del lado derecho, en una de esas dos. Lo que es superior y debajo es para crear una caja arriba de ese puesto o debajo de ese puesto. Y el asistente es para crearle una línea a un costado que sería nada más exclusivo de esa cajita. Un ayudante pues. Entonces vean qué sencillo es. Cuando tú quieras crear una cajita, nomás piensa dónde la quieres crear o qué quieres crear, qué puesto y dile la opción. En este caso, si queremos alguien aquí abajo de secretaria, obvio, le vamos a donde dice agregar forma debajo. Aquí le damos un clic y vean aparece la cajita. Si por alguna razón ya la quieres llenar ahorita con el puesto, lo puedes hacer. Si quieres agregar más cajas, también lo puedes hacer. Nada más no vayas a cometer el error de que cuando le agregaste, se señaló la de aquí abajo y le quieras crear otro aquí. Si se lo quieres hacer a la secretaria, tienes que volver a tocar la cajita de secretaria. Y si queremos hacerle otro puesto, vean, lo podemos hacer. Le digo agregar forma. Perdón, ahí le di clic encima. Vean cómo se puso una donde por default se coloca a un lado. Le voy a poner deshacer. Vean. Agregar forma y se le dice debajo y va a crear una segunda caja debajo. Vean. Ahí está. Y ahora sí, miren, aquí podemos llenar la cajita 1. Vamos a poner intendente. Vamos a poner que hay dos intendentes y la secretaria 1 es la quefa de ellos dos. Intendente. Ahí está. Vamos a poner intendente 2 e intendente 1. Ahí está. Vean. El organigrama, suponiendo que ustedes ya lo hayan hecho y se les haga muy pequeño, pues de las orillas lo podemos jalar para ser más grande o para ser más chico. Nuestro organigrama, suponiendo que yo hubiera terminado, quedaría así. Si ustedes necesitan hacer más puestos a la secretaria del vespertino, pueden tocar la cajita esta y crearle puestos abajo como lo hicimos con ella. También pueden crear a los lados, o sea, otro puesto que esté similar a ellos con la que decía a un lado o al otro que era izquierda o derecha. Aquí algo muy importante. Algunos organigramas, quizá cuando tú los veas, no están de esta forma totalmente acomodados. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que te pidieron a ti que hicieras uno donde la secretaria del matutino mandara a estos dos, pero estos dos no aparecieran como una rama así, sino que aparecieran así como las dos secretarias. No se preocupen. El organigrama, además de permitir agregar formas, también te permite cambiar el diseño. Este botón que está aquí, este que dice diseño, es para que tú puedas cambiar las ramificaciones de un puesto. Vean. Secretaria matutino lo tengo que señalar para decirle que a ella le quiero hacer un cambio de diseño en sus puestos. Lo puedo dejar así y está muy bien, pero si ustedes quieren que les quede las dos cajitas, así como las dos de arriba, métanse a diseño y vean. Ahí tenemos la opción que dice estándar. Ambos dependientes a la izquierda y dependientes a la derecha. O sea que con esta opción vas a poder acomodar donde quieres que aparezcan los dependientes o las cajas acomodadas. Estándar es la que te pone las dos cajitas como las de arriba de las secretarias. Vean cómo la secretaria del matutino va a tener a estos dos intendentes a su cargo, pero acomodados de diferente forma. Vean. Damos clic en estándar. Y ahí está. Vean ahora cómo se acomodaron los dos. Si te gusta más así, así la puedes dejar. Pero también vean. Pueden cambiarle la que dice ambos. Cambia la línea. La línea baja así y se le pone a la misma altura. O puedes cambiar el que dice dependientes a la izquierda. Y vean cómo se va a cambiar el acomodo. Ahí están los dos dependientes a la izquierda. Y si damos clic acá, vean cómo va a cambiar con dependientes a la derecha. Ahí está. Así que tú decidirás cómo quieres que se acomoden. De qué forma los necesitas. Y así pasaría con todos los Smart Art que anteriormente vimos. Si son cajitas horizontales, si son cajitas de pirámide, las que tú quieras. Puedes agregar formas y cambiar el diseño. Y claro, supongamos que así nos gustó. O nos gustó como dice el estándar así. Ya que termines, le puedes cambiar toda la apariencia. Vean. Pueden cambiar el diseño por la apariencia donde tú puedas agregar otra cajita para agregar una descripción. La que dijimos de forma semicircular. La que comentamos donde puedes poner la fotografía adentro. Ya viene listo nomás para que le des clic aquí y agregue la foto de cada persona. Podemos poner otro estilo así de cajitas. Y la que tú selecciones lo puedes hacer aquí en esta opción. Puedes cambiar la horizontal a horizontal con el puesto más grande, un poco más vistoso. Y así mira, tiene diferentes estilos muy padres. Así que tú lo que vas a hacer es que vas a decidir cómo quieres ver definitivamente la presentación de tu Smart Art. Y todos cambian. Los organigramas, los de ciclo, los de pirámide, todos cambian también aquí los estilos. Y tú puedes practicar con ellos. Vamos a dejar uno. Y el que tú dejes, si no te gusta el color azul, mira, aquí en cambiar colores puedes escoger de otros tonos de color para que el organigrama se mire pues un poco distinto, ya sea en tonos grises, naranjas, azules o mezclados de color. Si te gusta así mezclados de color lo puedes dejar así. Y si sientes como que le falta más presentación podrás sentar aquí en diseños y mira aquí puedes escoger cajitas que vengan en 3D, cajitas con biselado en 3D, cajitas biseladas en 3D, cajitas en 3D y los biselados por si tú quieres verlo de diferente forma. Se miran pues atractivos o supone que te gusta esta, le das clic y ahí tienes tu organigrama ya terminado. Y claro, si eres de las personas que les quiere poner un toque especial como por ejemplo ponerle su propio color a cada caja o ponerle una imagen de fondo a la caja o un degradado en color, acuérdense que aparte de la cinta diseño tenemos la cinta formato. En esta cinta, vean, van a poder cambiar el relleno de la caja, el contorno de la caja, le podrán poner efectos a la caja como sombra, difuminado, etcétera. Y a la letra le puedes cambiar el color, el relleno, el contorno y hasta ponerle efectos a la letra. Vamos a hacerlo nada más a una caja para que lo vean. Si tocas la caja del director, ve que en relleno de forma le puedes cambiar el color, un color sólido como el rojo o le puedes entrar aquí a poner una imagen o le puedes poner un degradado de color con la luz y la sombra, se miran bonitos. O una textura, mira, puedes poner gotas de lluvia, mármol, duela o dejarle la de roble. Vean, ahí está la caja en color roble. Y así, mira, secretaria puedes ponerle otro relleno que sea una textura de mármol y a esta secretaria también una textura, como es el mismo nivel, les aconsejamos que pongan el mismo color, textura mármol. Vean como la letra ya no se ve aquí muy resaltada. Por lo tanto, puedes tocar la caja y aquí puedes cambiar los colores de la letra por otro color que se te haga mejor a ti, con otro estilo, con otra presentación, para que se mire lo más bonito tu organigrama y lo puedas imprimir o lo puedas presentar en pantalla. Así que vean, ahí podemos tocar y escoger los tipos de letra, los colores de letra para cada uno de ellos y cambiarlos para que se mire mucho mejor. Entonces aquí, si tú necesitas dejar más estético tu organigrama, no se les olvide la cinta formato, donde pueden cambiar los rellenos y las letras. Y en diseño es donde pueden cambiar todos los estilos, donde pueden cambiar todos los diseños y manipular cómo va a quedar su organigrama. Finalmente, así tenemos nuestro organigrama y lo podremos tener en pantalla, lo podremos imprimir para que veamos los puestos jerárquicos de una empresa. Y así amigos, si insertan una pirámide, si insertan uno de ciclos, si insertan de lo que sea, todos se manejan igual. Seleccionándolos, manejándolos, cambiándoles el diseño, el color y agregando las formas y eliminando las formas para que construyas tu organigrama como tú lo necesitas. Así que, anímate, practica y ve que no es difícil hacer esto en Word. Bien, ¿qué te pareció el video? Déjanos tus comentarios aquí en la parte de abajo del video si te gustó, si te gustaría aprender algún otro tema en específico y si llegan muchos likes, seguimos aplicándoles videos para que aprendan temas sobre Word. Dinos qué te gustaría aprender en Word y te haremos un video si llegamos a un buen número de likes. Bien amigos, esperemos que les haya gustado el video. Si es así, denle un like, suscríbanse al canal. Hay muchos videos sobre Word, sobre Excel, sobre Internet, sobre trucos, sobre diseño gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también de conocer y visitar lugares interesantes en Baja California y sus alrededores. Así que amigos, suscríbanse al canal, esperemos que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima amigos!